Música Ese lejillo que ustedes ven allá, después de las lejas, es el colegio nacional. Es un colegio de la universidad, a lo cual todos pueden ingresar, es uno de los colegios más importantes de la ciudad y que es gratuito. Ustedes tienen acceso, todos podemos acceder a ese colegio. Música Bueno, le damos la bienvenida al Museo de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Música Hicimos un juego que es el robot, para que los chicos aprendan a programar. Hicimos un casillero, tiene un panel de instrucciones y vos podes mover al robot. Uno tiene un panel del número de 1 a 9, entonces elige la cantidad de pasos que se va a mover y después la instrucción de avanzar, de proceder, gira a la izquierda o a la derecha. Tiene que ir esquivando las bombas, tiene un inicio y tiene que llegar al fin. La idea es que esquive las bombas y que llegue al final al menos que imposible. Por lo genial lo tomaron bien y aprendieron bastante rápido a usarlo. Música 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 Música